La agrupación de Focal People sigue sumando admiradores de todo el mundo. Este fenómeno musical se ha convertido en un éxito por internet. Y tan solo tres meses, han recibido más de 4 millones de visitas y esto era de esperarse. Porque sin lugar a dudas, su música es de otro mundo. La agrupación de Focal People es un grupo musical israelí de relieve internacional que combina el canto acapella y una forma de percusión vocal logrando emitir sin instrumentos musicales sonidos originales como una orquesta. Su compañía de marketing los caracterizó por ser unos simpáticos extraterrestres procedentes del planeta Boca donde la comunicación es solo música y ritmos vocales. Les habló Aregustra Vocalderón para Infolive TV. ¡Gracias!